¿Estás buscando construcción de piscinas en Villavicencio? Bueno, llegaste al video correcto. Te voy a mostrar una piscina 7x3,5 con banca tipo jacuzzi, cuarto de máquinas y algunas ideas que te pueden ayudar a tu proyecto de construcción de piscina en Villavicencio o en el Meta, Acacía, Restrepo o poblaciones cercanas. Bien, entonces vamos a comenzar a conocer esta piscina. Tiene 3 metros con 50 centímetros de ancho. Tiene 7 metros de largo. Tiene 2 colores de membrana europea en PVC que es el único sistema del mundo que te garantiza 10 años, 0 filtraciones en la piscina. Este recubrimiento de membrana PVC hace parte del sistema inteligente de construcción de piscinas. Este color que tú ves, precioso este azul, es este que ves acá. Azul oscuro o azul rey. Azul navío, le llaman algunos. Membrana europea, 10 años de garantía, 0 filtraciones. Bien, también vamos a ver acá en esta piscina una banca tipo jacuzzi, 3 metros y medio de ancho. El asiento está en otro color, en una membrana color arena. Tenemos 4 escalones de acceso a la piscina. Tenemos el cuarto de máquinas al fondo, 1,5 por 1,5 más o menos el cuarto de máquinas. Ahora te lo muestro por dentro. En el tema de pisos, quiero que mires, aquí tenemos 60 centímetros de ancho en este piso. Este borde que tú ves acá se llama rompeolas. Este rompeolas es en grece. Son rompeolas, digamos, muy tradicional, incluso de los más económicos del mercado. Y tenemos el andén perimetral en cerámica anti-eslizante. Ten mucho cuidado, tiene que ser anti-eslizante para que no haya accidentes en tu piscina. Esta piscina tiene entonces una L de 50 centímetros de ancho, como ves allá, esta L. Y la otra L está más o menos a un metro de ancho. El cuarto de máquinas, como lo ves en el fondo, está enchapado en el mismo color del andén perimetral. Y esta piscina, digamos, es un concepto nuevo en piscinas que es el concepto de mini piscinas. Caben en cualquier predio prácticamente, incluso dentro de casas. En muchas casas cabe una piscina algo similar. Esta es de 7 por 3,5. 5 por 3,5. Están muy de moda las mini piscinas en predios relativamente pequeños. ¿Qué significa un sistema inteligente? Bueno, uno, que sea sismo resistente, la estructura como tal. Dos, el revestimiento de la piscina, al ser una estructura independiente a la obra civil, lo hace también sismo resistente, encapsula el agua. Y tercero, esta construcción de piscina inteligente tiene 10 años de... Debes tener mucho cuidado con este tema porque el mayor problema de los dueños de piscinas en Colombia son las filtraciones de agua por pisos o paredes. Y encontrar una filtración de agua en una piscina es casi imposible. Y aún así, la encuentres, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerle alguna silicona o algo? No. De tal manera que el revestimiento en membrana PVC europea te garantiza 10 años, 0 filtraciones y hace parte del sistema de construcción inteligente de piscinas. Vamos a ir al cuarto de máquinas. Estamos en el cuarto de máquinas. Es un cuarto de máquinas básico, 1,50 por 1,50 por 1,40 más o menos de altura. Tenemos el filtro de arena con su válvula multipor y manómetro. Tenemos la bomba con la trampa de cabellos. Tenemos obviamente todas las válvulas que controlan el desnatador, el fondo, la aspiradora, los inyectores, y todos los demás accesorios de la piscina. Obviamente, tablero eléctrico, controla motobomba, luces, cuarto de máquinas básico. No olvides de suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Ya! Después se te olvida. ¡Suscríbete! Bueno, estamos en Villavicencio. Estamos en una casa en L de 180 metros cuadrados, preciosa, y todas las ventanas y puertas apuntan hacia la piscina. La piscina es el centro de la casa. Esta piscina, con sus accesorios normales, tenemos aquí caja andén para la luz interna que ves aquí debajo mío, sus inyectores, sus sifones de fondo. Recuerda que son dos por norma, por ley. Toma aspiradora, reboce, desnatador. Un proyecto pequeño, pero muy, muy lindo. Entonces, si estás buscando construcción de piscinas en Villavicencio, somos una compañía que te puede ayudar. Este es un ejemplo de docenas de proyectos que hemos hecho en Villavicencio y en Derredor. Acacías, Restrepo, Pompeya, Puerto López, en fin. Si deseas una construcción profesional de piscinas, con garantía, en Villavicencio o en el Meta, por favor, comunícate al 311-501-0319 y una de nuestras asesoras especializadas te podrá ayudar, guiar para que tu proyecto de construcción de piscina en Villavicencio sea un éxito. Que no se te convierta el sueño de tu vida en una pesadilla. Contrata empresas especializadas. No te olvides. Sigue mi consejo y te irá bien. Soy Roger Ovalle, director comercial de construcción inteligente de piscinas. Hasta el siguiente video, hasta el siguiente proyecto. ¿Ya? Ya. Pues, ¿qué más digo? 4K. Ay, mira, el perro se metió. ¿Cómo lo sacamos? O el perro se metió. Ay, debimos grabar el perro metiéndose. Ay, eso quedó grabando. Ay, sí, grababa el perro. Ay, mira, el perro.